La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana, un minuto, bienvenidos amigos, esto es A Pensar Más en su edición de hoy martes 28 de noviembre del año 2017. Rosa María, buenos días. Muy buenos días amigos, muy buenos días a todos los que nos escuchan en todo el Perú. Bueno, la atención del público peruano está en un solo lugar. El sorteo en Rusia, pues ¿dónde más? ¿No es cierto? Porque yo converso con quien nos toca, si nos toca, no nos toca, nos puede tocar con Rusia, entonces jugaríamos el partido inaugural. No importa que perdamos, pero igual estamos en el partido inaugural. Es decir, hay una cantidad de especulación increíble. Ricardo Vareca ya partió a Rusia, ya está allá, con los periodistas que lo están acompañando, por cierto, porque el sorteo efectivamente es un evento muy importante. Este viernes en Lima será a las 10 de la mañana, pero desde antes pues habrá seguramente transmisiones especiales y todos estarán de acuerdo en que no importa cuál sea la suerte que nos toque, es la que nos tendrá que tocar. Ahora, yo solamente les digo una cosa. Han debido llevar al presidente cuchillo, porque ese hombre es lechero. Entonces nos toca una fácil. O sea, obviamente te va a tocar con uno de los de la cabeza de serie, que son los mejores, ¿no es cierto? Entonces, el anfitrión y los mejores. Y luego te tocará, bueno, con uno facilito y uno más o menos. Ese más o menos es al que le tienes que pelear para poder pasar a la siguiente etapa porque pasan dos. Eso es. Pero, este, si nos tocan dos facilitos, pucha, no estaría mal, ¿no? Ahora, todos los que han llegado ahí han llegado y por algo, ¿no? A alguien ya le han ganado. Entonces, no olvidemos cómo hemos llegado nosotros, que hemos sido los últimos en llegar, ¿no? Cuando la puerta se estaba cerrando. La puerta estaba cerradita y colgadito, colgadito a la puerta entramos. O entonces, bueno, va a haber mucha atención al fútbol nuevamente entre el jueves y el viernes, por cierto. Y no les puedo contar todo el fin de semana. Una vez que se sepan quiénes son los contrincantes, no se hablará de otra cosa durante meses, ¿no? Y sobre con quién deben jugar los amistosos y cómo deben jugar los amistosos. Ayer escuché a Juan Carlos Aulitas, que es un hombre muy sensato, la verdad. Y creo que le aporta mucha sensatez al fútbol peruano, explicando que no había muchas fechas para los amistosos. Y que hay una fecha doble en marzo, porque los clubes, digamos, en todo el mundo tienen que permitir que sus jugadores participen en esto. Y luego hay unas fechas en mayo, fines de mayo, y el Mundial ya empieza en junio. Así que no hay mucho tiempo para que el equipo juegue como equipo junto, pero de todas maneras están haciendo todo lo posible para que esto suceda. Lo cual me parece muy serio y muy interesante, ¿no? Lo interesante también del tema es que hay varios equipos del mundo, y con fama mundialista, que quieren jugar con el Perú, por lo menos en amistosos, ¿no? ¡Qué milagro es! Eso es una buena noticia. Bueno, Estados Unidos ha dicho que en la fecha que queramos, eso es lo que dijo Juan Carlos Aulitas, Estados Unidos no va, ha sido descalificado, pero Estados Unidos es una selección que ha asistido a los últimos mundiales. México, que sí va, está también pidiendo jugar con el Perú, lo cual es estupendo. Entonces, claro, no vamos a jugar contra Papua Nueva Guinea, pues no vamos a jugar contra el equipo que más o menos, con todo respeto, porque Papua Nueva Guinea es precioso, pero no son muy buenos en fútbol, ¿no? No jugamos contra Samoa, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahora, lo que decía muy inteligente, muy sensato, Juan Carlos Aulitas, es que los amistosos se pactan dependiendo de con quiénes vas a ir a la primera ronda. Exacto, así es. Entonces, si vas a ir con los europeos, pues mejor buscarte unos rivales europeos, si vas con americanos, mejor buscarte unos rivales americanos, que tiene toda la lógica del mundo. Así que... Es la importancia del sorteo de este viernes. ¡Claro! Entonces, lo que pasa además, bueno, chicos, como ustedes no han ido nunca a Mundial, miren la cara de ustedes acá. O sea, no, 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 este, sí es importante porque eso es lo que te, lo que te marca, digamos, el, el devenir de la noticia deportiva durante tres meses, o cuatro, ¿no? Hasta que llegue el Mundial, ¿no? Ahora, a mí me gusta este momento. El problema es que después vamos a tener que jugar un partido. Este es un bonito momento, gócenlo. Todo está, onda el sorteo, es un bonito momento y hay que disfrutarlo. ¿No? Ayer, eh, dijo Juan Carlos sobre eso una cosa que me gustó. Primero vamos a disfrutar el Mundial y después también vamos a competir, porque somos competitivos, queremos competir. Pero, digamos, deténganse un momento y disfrútenlo. Hace treinta y cinco años que no vas a un lugar, este, es bueno que, que, que puedas ir, ¿no? Entonces, y a él le tocó jugar también sus Mundiales, entonces, sí, claro, está ahí. Bueno, regresemos a las noticias menos gratas, ¿no? Menos felices. Entonces, eh, ayer ha causado algunas personas indignación y otras risas, a mí mucha risa, la verdad, eh, que hayan designado a la concrecista Karina Beteta como la responsable de elaborar el informe acusatorio del fiscal de la nación ante el, la comisión permanente. Y a mí me da risa porque yo no creo que la señora Karina Beteta sea capaz de hacer eso. O sea, eh, es una tarea, pues, este, que excede sus posibilidades. Ahora, siempre tienen buenos asesores, ¿no? Por eso es que el Congreso tiene más de tres mil doscientos trabajadores, me han entregado ayer, y seiscientas personas de seguridad. O sea, en total, total, más no sé cuántos casos. Son cuatro mil trabajadores en el Congreso para ciento treinta personas. Mira la cara de eso. Mira, mira, mira. Ah, ¿cuál es el ratio ahí? Treinta personas por congresista. Más de treinta personas por congresista. Ah, mira la cara de todos acá. ¿Saben por qué me he enterado? Porque además de esta historia de la señora Beteta, me he enterado que les van a dar a cada uno de ellos, eh, un, a ver, ¿cómo diríamos? ¿Un bono por Navidad? Que no es una canasta. No, no es una canasta, nada de trago, nada de alcohol, nada de pasajes. ¿Qué pasa? Mil quinientos soles para cada uno por Navidad. Mira la cara. Acá nuestra... Sus sueldos no son muy, muy sencillos, muy humildes como para que necesiten de propósito. Y no hay nadie en el Estado peruano que reciba una canasta de mil quinientos soles. No. Nadie. Ahora, claro, dice, es que se lo entregamos a todos, desde el que lo recibe en la puerta hasta el congresista. Claro, pues, para que todos estén contentos, pues. Obviamente, si todos somos parte del crimen, ¿no es cierto? ¿Por qué nos vamos a molestar? Y claro, no es ilegal, ¿ah? No estoy diciendo, si el crimen es una broma, pero no estoy diciendo que sea ilegal. Lo cual es... Pero sí es una falta de respeto a todo el resto del Estado peruano, pues. ¿Acaso en las municipalidades más humildes del Perú, que son miles, son mil ochocientas municipalidades, se le da un bono de mil quinientos soles a los trabajadores para que compren su cena navideña? No, ¿no es cierto? No. Entonces, ya pues. O sea, tengan un poco de sensatez. Eso es lo que le pide la gente al Congreso. Son impopulares porque son insensatos. Ganan bien. Tienen régimen laboral privado todos sus trabajadores administrativos. Tienen seguro, tienen EPS, EPS seguro privado. O sea, tienen un montón de bollerías. Y en tu cara, ¿no? ¡Shh! Te rastreo así mi canasta de mil quinientos soles. Toma, toma, toma. Y además nos enteramos, miren, el Congreso cuando tenía doscientos cuarenta congresistas, porque eran dos cámaras, eran sesenta senadores y ciento ochenta diputados, tenía máximo dos mil trabajadores. Era un ratio pues diez a uno, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Porque los congresistas eran gente brillante que no necesitaba cinco asesores. Porque a lo más necesitaban una secretaria y un asesor. Punto. Porque ellos escribían sus leyes. Ellos iban a la biblioteca, regresaban con sus libros, leían y escribían, no en computadoras, en esa época se escribía tiqui, 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 y así se escribió la Constitución en el 79, ¿no es cierto? Debatían los temas y finalmente producían legislación. Hoy en día, un congresista jamás hace una ley, jamás hace una ley. Él mismo se la trabaja el asesor, mire, le cuenta cómo es, él la revisa más o menos, y dice, ajá, ya muy bien. Los que son chancones se meten de cabeza, si la revisan, trabajan, qué sé yo. Los que no son muy chancones la presentan nomás por meses partes. Entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? Por eso es que tanto ex congresista, ex congresista de la República, es asesor, o trabaja en la función administrativa del Congreso. Los mismos, antes era inconcebible que un ex congresista regresara a ser asesor. No, 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 es impresionante, digamos, el funcionamiento del Congreso. Entonces, por eso la gente cada vez que dice, necesitamos más congresistas que los necesitamos, de verdad, porque la población está subrepresentada, se indigna porque ya tienen 4.000 trabajadores. Y miren, no sé si ustedes han visitado el Congreso, pero yo muchas veces, y hay personal para abrirte la puerta y personal para cerrarte la puerta, ¿no? Uno te abre y otro te cierra. Uno para ayudarte a subir la escalera, otro para ayudarte a bajar la escalera. Otro para ir a trabajo a todo el barrio. Uno para que traerte el café y otro para recogerte la taza. O sea, es que es una cosa, pero... Y agentes de seguridad en cada metro. Claro, como si fuera a haber un bombardeo, ¿no? Si tienes, son 130 congresistas y hay 600 personas de seguridad. Y yo les hago un concurso ahorita y ustedes les digo 10 nombres y ustedes no me adivinan cuál es congresista y cuál no. Seguramente. Porque la gente ni los conoce. Seguramente. Entonces no les va a pasar nada en Lima. ¿Se pueden imaginar en lo que se gasta la plata? Y tú dices, fíjense, claro, han habido buenos años para el Estado peruano, ¿no? Pero esos buenos años ya acabaron. Ahorita hay que arreglar un agujero fiscal y como hay un... Ayer se ha sustentado el presupuesto y a la Fiscalía de la Nación le han dado la mitad de lo que pide. Al Poder Judicial le han dado también la mitad de lo que pide. Y ha reclamado también. Obviamente, pero es que si tú vas y te dan la mitad de lo que pides, obviamente para tus trabajadores no hay bono en 1.500 soles, pues no. Entonces, ¿qué le pasa? Son también poderes del Estado. Entonces, a mí me preocupa mucho, 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 mucho. A mí me dicen que hay 30 chupamedias por cada ganapán. Es que más o menos ese es el promedio. Es como usted, señora, imagínese usted en su casa tuviera 30 personas de servicio. 30 personas por medio a su servicio. No, claro, una le recoge el plato, otra le pone el plato, otra le... No sé, ¿qué harían 30 personas a su servicio? Porque lo que usted tiene que hacer es bien sencillo. Lo único que tiene que hacer es machucar un botón. Machuca el botón y sale rojo, verde, amarillo. Es todo lo que tiene que hacer. Para machucar ese botón, yo entiendo que tienen que tener algún nivel de confort. Yo no digo que hagan su trabajo con cincel y piedra y que estén arrodeados en el piso, sobre chapitas mientras trabajan. No, pues que tengan una silla. Pero además cada vez el Congreso ocupa más oficinas en el centro de Lima. Cada vez hay más edificios del Congreso. Porque cada vez hay más gente. O sea, ¿ustedes creen que el edificio que ustedes conocen como Palacio Legislativo, ahí se trabaja? ¡No! ¡Olvídense! Estamos nosotros ahorita en el centro. Nosotros transmitimos desde Camaná, Concondo y Superunda. Estamos rodeados de oficinas parlamentarias. Si yo tengo que ir a ver un parlamentario, voy a pie. No tengo ningún problema, estoy cerquísima. Pero ya llega un momento en que decía, tantos edificios, muchos alquilados además. O sea, claro, no son propios. Algunos sí, otros no. Entonces el gasto es inconmensurable. Porque claro, no es que le tengas que dar una oficina a un congresista. Le tienes que dar una oficina que tenga a su lado otra oficina y a veces una sala de reuniones. Porque trabajan seis personas con él. Por cada congresista. Por cada congresista. Así es. Y eso, que tienen la cafetería concesionada, bueno, a la peluquera, ya les contaré algún día la historia de la peluquería porque es alucinante, a la pobre mujer la forma en la que la maltratan, a esa sí que bárbaro. Ya les contaré, parece que ahora la están tratando mejor, pero en general hay una serie de servicios dentro del mismo palacio legislativo que está bien. Por supuesto, al menos visitados en la biblioteca. Yo, si fuera congresista, no pediría oficina, no pediría asesor, tendría una casilla para que me dejen ahí la correspondencia. No es cierto, siempre he trabajado sola. Y me iría a la biblioteca. Con mi computadora portátil, donde estoy seguro que trabajaría en silencio y con mucha comodidad, me iría a todos los instámenes que tengo que hacer sola. ¿No es cierto? Toda mi vida trabajó sola. Todo lo que ustedes ven, mío, es sola. No entiendo por qué estos señores tienen que entender. Imagínense, ya conociendo la competencia en el Nave Teta, por lo menos por lo que dice como Trump, a esa congresista le dan para que escriba la acusación al fiscal de la nación. Ahora, ventaja para el fiscal de la nación, ¿no? Porque Dios sabe que saldrá. Acá me están diciendo, no es posible, 1.500 soles a cada uno son 6 millones en total. Sí, señor Mike Maldonado, 6 millones de soles. 6 millones de soles en canastas navideñas. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Y después se quejan de lo que gasta el Estado porque viene el Papa. O sea, 6 millones de soles en canastas navideñas. Entonces, eso es una cosa impresionante, ¿no? En fin. Quiero hacer mención a otra noticia que es la no noticia. Hay no noticias. Pues hay cosas que no son noticias porque no tienen a un futbolista involucrado, ¿no? Ayer una niña, porque tienes que ser una niña para que te pase una cosa tan horrible, de 16 años en Puno, se suicidó. Esa noticia podría ser perfectamente privada y no merecería mayor comentario, salvo que la niña se suicidó porque fue violada por tres militares mayores de edad que están sindicados con nombre y apellido y que están en una investigación que, por supuesto, no concluye. La niña fue violada hace meses y el Ministerio de Defensa no tiene una respuesta, por lo menos en el fuero militar, para la conducta de estos tres salvajes. Obviamente, a pesar de la terapia que le dieron sus padres, a pesar de todo, en la noticia está en la República, la niña no pudo soportar la culpa que tenía, en fin, las pesadillas que tenía por este espantoso hecho, y se suicidó, violada por tres militares. ¿Qué hace el Estado peruano? Tres militares que son parte del Estado peruano. Obviamente, la niña no es voleibolista, la niña no estuvo esa noche con un futbolista de la Selección peruana, no le van a dar ni dos minutos en una nota cortita suelta por algún lado. Yo espero que en Puno, obviamente, le den mucho más atención al proceso, a los militares que la violaron, tres, tres hombres. ¿Y estaban presos estos hombres? No, la información, no, 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 están en investigación. Obviamente, obviamente, imagínese usted la presión sobre esa niña. Claro, claro que sí. La presión que debe haber sobre esa niña, que no les arruine la carrera, que no diga nada. Tres militares la violaron de manera conjunta. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Ahí sí quiero escuchar a la ministra de la mujer, diciendo a la ministra de Defensa, oiga, ¿qué está haciendo usted en su instituto para que tres militares no violen a una niña de 16 años y la niña se suicide? O sea, ¿qué pasó aquí? Sí, la chica se señala en la nota de la República que sí recibió atención psicológica. No sé si la suficiente, si la constancia, si la perseverancia en el tratamiento hubiera ayudado más. No lo sé. No tengo los detalles. Eso pertenece a la vida privada de la familia. Pero lo que sí sé es que hay tres militares mayores de edad que han violado a una chica de 16 años y la chica se ha suicidado de 16 años. Y eso no es noticia, pues. En cambio, una tragedia en la cual muere una señorita de manera accidental o de manera natural, no lo sabemos todavía, donde no hay todavía sospecha de homicidio, merece horas de horas de horas de televisión, incluyendo el interrogatorio periodístico a menores de edad. Y una señorita que se suicida habiendo sido violada por tres militares, eso no merece ninguna atención. A ver, ¿dónde están nuestros valores, coleguitas? ¿Dónde está lo importante y lo irrelevante? ¿Dónde tenemos que incidir para que la violencia cese? O sea, ¿dónde? Está, obviamente, al lado de los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Una niña violada por tres militares, pues, ¿quién va a ser la más débil? ¿Y dónde está el castigo para esos hombres? Que reitero, están identificados con nombre y apellido y están investigados. ¿Y dónde está el ministro de Defensa diciendo qué hace cuando los miembros de su instituto salen a violar? Porque creen que tienen derecho a hacerlo. O no, no hay ninguna respuesta del ministro de Defensa. Porque no la ha habido. Si esta chica no es suicida, ni nos enteramos de que ha sido violada por tres militares. Entonces, a ver, ¿dónde ponemos las cosas que son verdaderamente importantes en la sociedad peruana? Pongámoslas donde tienen que estar, del lado de los más débiles. El periodismo tiene que estar al servicio de los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Las víctimas. Y acá tenemos una víctima de la violencia que acaba con su vida en una decisión dramática porque no puede seguir viviendo del dolor que tiene por el daño que le han causado. Y los causantes de ese daño no tienen ningún castigo hasta el día de hoy. Ningún castigo. Yo no digo que el castigo compense el daño sufrido, ojo. Porque son años para salir de lo que es un acto espantoso. Imagínense ustedes que a los 16 años, a su hija de 16 años, la violen tres militares mayores de edad. A ver, piensen ustedes que ¿dónde estarían en este momento? Y eso no se dice una palabra en Lima. Eso no es noticia. Entonces, prefiero ponerlo yo por delante. Le agradezco a la congresista Pariona, que es la que la puso ayer en Twitter, y yo entré luego a la República a buscar la noticia. Y gracias a ella he tenido conocimiento de este hecho porque si no, ni idea. Hubiera pasado completamente desapercibido. La violación se habría producido el 30 de abril. Exactamente. Siete meses. ¿Quién aguanta por eso? O sea, ¿qué chica joven puede aguantar tener esa injusticia encima? Ver que no hacen nada, que los tipos están paseando, que no les pasa nada. Tú sigues yendo tu asistencia psicológica y además te tienen que convencer de que no es tu culpa porque la sociedad te dice que es tu culpa. Que si te violan, es tu culpa. Porque ¿para qué estuviste ahí? ¿Para qué te sacaste las figuritas? ¿No? En fin, vamos a la pausa y vamos a cambiar nuevamente radicalmente de tema porque vamos a hablar de una historia antigua, muy, muy antigua. Antigua, pero antiguísima, más vieja que yo. No, no tanto, pero casi como yo, tiene mi edad. Vamos a hablar de una historia que tiene 50 años, pero que tiene que ver, sí, es vieja, es vieja, pero tiene que ver con un robo. Ah, sí, este es un robo de 50 años. Un robo sin cobranza aún. No les voy a decir más para que se queden al pendiente, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Sepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay otras noticias antes de ir a nuestra misteriosa historia, ¿no es cierto?, que también a mí me llama mucho la atención. Anoche encontré el Twitter de Ollanta Humala, que obviamente no escribe él, sino su abogado, pidiendo una aclaración a la Fiscalía porque sus abogados han descubierto que el testigo protegido contra él, número uno, es el mismo testigo protegido número tres, que corrobora lo que dice el uno. Entonces, si es la misma persona, ¿cómo puede corroborar lo que dice él mismo? Obviamente la Fiscalía todavía no responde, pero hay un pedido formal de esclarecimiento de estos hechos que la verdad que si son así, ya pues es un descaro completo, o sea, no puedes dejar pasar eso por alto, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de un temita más antes de irnos, antes de irnos, porque esta es una radio pastoral y no me quiero olvidar. La Universidad Católica San Pablo en Arequipa tenía una charla, unas charlas de TED, que es una organización mundial, ¿no es cierto?, de divulgación de ideas. Es una linda experiencia TED porque permite a través de internet divulgar en audiencias pequeñas con asistencia a público ideas a veces muy motivadoras y retadoras, ¿no es cierto? Entonces TED Characato, que es un grupo de arequipeños, había solicitado las instalaciones de la Universidad San Pablo de Arequipa porque la universidad era además auspiciadora de un evento y entre otros invitados tenían al ministro de Cultura, ¿no es cierto?, el ministro Salvador del Solar. El ministro Salvador del Solar es laico, no es religioso, esto no es un evento teológico, ¿no es cierto?, donde normalmente se vetan a los invitados por el obispo, en fin, no, este era un evento absolutamente cultural. Bueno, la Universidad Católica de San Pablo vetó la presencia del ministro de Cultura, Salvador del Solar, por haber tenido, o mejor dicho, por haber puesto en su sitio al obispo Javier del Río cuando le dijo que Cristo había dicho que había que amarlos unos a los otros y no unos a los unos. eso fue lo que le dijo y en realidad el ministro Salvador del Solar en ese punto tenía la razón porque eso fue lo que dijo Cristo. Entonces, en respuesta por amarnos los unos a los otros lo vetaron. Eso es una vergüenza, miren, eso no es católico, no nos representa, no es lo que somos, que le quede claro a todo el mundo, eso no es la iglesia católica, ese es un obispo y una universidad que hacen una estupidez, pero que no representa a todos los católicos, a mí no me representa y no creo que represente la mayoría de los católicos, menos vetar a una persona que va a hablar de cultura por una venganza personal del obispo porque no le gustó que lo pusieran en su sitio y lo pusieron en su sitio, pues, lamentablemente. Bueno, ya lo conté, regresamos a nuestra historia. Bueno, hace 50 años se produjo un robo. Ustedes dirán, bueno, ya ha prescrito todo. ¡No! No, no ha prescrito este robo, no ha prescrito. Se produjo un robo, un robo, pero un robo inmenso y masivo. No fue chiquito el robo, fue gigantesco. Y el ladrón, ¿sabes quién era? El Estado peruano. ¡Sí! ¿Ok? Los robados le dijeron al ladrón, oye, me tienes que devolver lo que me has robado. Y esta es la historia de cómo durante 50 años el ladrón no pagó lo robado. Estamos hablando de los bonos de la reforma agraria. Se los he puesto de una forma mucho más, como les digo, periodística, pero es así. Cuando se inicia el proceso de reforma agraria en el primer gobierno de Belahunde, porque Velasco lo profundiza, pero lo inicia Belahunde, estamos hablando del año 66, y 67, todo el Perú creía que la salvación del Perú era la reforma agraria. Porque así nos ha pasado, ¿no? Creemos que determinada cosa es la salvación y al final no lo es. Bueno, hemos tenido varias utopías de ese tipo. Entonces, se expropian miles de miles de miles de hectáreas de sus propietarios para entregárselas a cooperativas, comunidades organizadas, los campesinos, lo que fuera. Muy bien, eso trajo pobreza al campo, migración a la ciudad y una serie de fenómenos sociológicos. Pero lo cierto es que la constitución que estaba vigente de 1933 decía claramente que la expropiación tenía que realizarse con el pago del justi precio. Justi precio, un precio justo. Es decir, un precio comercial no vas a ganar, no vas a perder, te van a dar una equivalencia entre lo que tienes, ¿no es cierto? y lo que te están quitando. Muy bien, hasta ahí todo muy bien. ¿El Estado tenía plata? No tenía plata, el ladrón nunca tenía dinero porque se lo está gastando en otra cosa. Entonces, le dijo a cada uno de los robados, no te preocupes, yo te voy a dar un bono y tú me vas a cobrar ese bono después, cuando tenga plata. Y ese después se alargó infinitamente y estos señores que tienen sus bonos fueron al Poder Judicial a decir, oye, el Estado me tiene que pagar. Y fueron al Poder Judicial y fueron al Tribunal Constitucional y ahí donde fueron, ganaron, porque obviamente el Estado les tenía que pagar. Todo iba muy bien, llegaron hasta el Tribunal Constitucional y resulta que el Tribunal Constitucional dijo, sí, claro, por supuesto, si les tienen que pagar, pero vamos a hacer una fórmula para calcular cuánto les tienen que pagar. ¿Ok? Ah, bueno, sí, pues claro, hay que hacer una fórmula, ¿no? Porque mis 300 hectáreas de arroz pues algo tendrán que valer hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, si tus 300 hectáreas de arroz hoy día valen, por ponerles un ejemplo, 30 millones de dólares, ese es tu terreno, baratito, 300 hectáreas, 300 hectáreas listas para sembrar, ¿no? De arroz, ¿vale? He dicho, 30 millones de dólares. La fórmula acordada entre el Ministerio de Economía y el Tribunal Constitucional te da 300 dólares. ¿No me estás escuchando, Inmael? Estoy escuchando. Reacción, reacción. O sea, 30 millones de dólares, ¿ya? Yo mi fórmula, te tocan 300 dólares. Es decir, ya te robé hace 50 años, ahora te voy a robar dos veces, porque te voy a dar una propina por tu bono. Claro, ahora entiendo la presencia de nuestro invitado. Exactamente. Para eso está aquí Carlos Anderson, economista, exdirector de CEPLAN, además, y vamos a hablar justamente de los bonos de reforma agraria, porque, por lo que me han contado, hay dos grupos de bonistas y hay un 20% de los bonos en manos de un fondo de inversión, que dijo a gente que estaba harta de tenerlos, yo los vendo los castigos, o sea, los vendo a un precio bajísimo, pero ya me salgo de ellos, entonces hay un fondo de inversión que tiene el 20% de los bonos y otros bonistas, ¿no es cierto?, que tienen sus bonos hace años, hace, estoy hablando de 50, 45 años, 40 años como mínimo, que termina el proceso de reforma agraria en el gobierno Morales de Armodas. Estamos hablando de la dictadura militar. Doctor Anderson, lo he hecho a toda velocidad para que la gente entienda y... Me parece fantástico, pero no soy doctor. Bueno, ¡ah, sí!, por el famoso lío de ese plan. Sí, 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 sí. El señor Juan José Garrido ya no es director de Perú 21 tampoco, así que no podré insultarlo por algo que no es cierto, pero es que... Tranquila. A ver, algunas precisiones que me parecen muy importantes, ¿no? Para comenzar, para que los oyentes tengan una idea de efectivamente cuánto fue el terreno que se expropió, equivalente nada menos que a Portugal. Eso fue lo que se expropió. Equivalente a Portugal. Ahora... Un país completo se expropió. Todo un país se expropió. Segundo, el Estado, efectivamente, el gobierno militar, cumpliendo con la constitución del año 33, dijo, sí, bueno, voy a compensar, una mínima parte, pero voy a compensar y voy a pagar con bonos. Y emitió un total de 13.500 millones de soles oro, que era la moneda de la época, ¿no? Ahora, de esos 13.500 millones de soles oro, el Estado peruano ha pagado, o sea, una cosa bien interesante, el gobierno militar del señor Velasco y después Morel de Bermúdez y hasta un poquito de los años 80 del gobierno nuevamente de Belagunde, hasta el año 84 más o menos, pagó en total 11.000 de esos 13.500 millones de soles oro. ¿Ah, sí pagó? Claro, o sea, el 80% de la deuda agraria ha sido pagada. Pero eran esos cupones que iba sacando del bono. Claro, se iba pagando los cupones, que es como decir el interés, pero también muchos de los, digamos, de los grandes hacendados fueron los que rápidamente resolvieron su problema a través de obtener del Estado otros bienes de carácter industrial, etcétera, ¿no? Entonces, los grandes, como siempre sucede en el Perú, resolvieron rápidamente su problema. Los que se quedaron con el problema son los que tenían, pues, 200 hectáreas, 300 hectáreas, 1.000 hectáreas, o sea, realmente los pequeños minifundistas, a ellos durante muchísimos años efectivamente en el Poder Judicial han ganado una tras otra batalla, pero claro, eran victorias pírricas porque no había cobro, ¿no? Exactamente. Y después del año 2001 existe esta sentencia del Tribunal Constitucional que realmente tendría que haber cambiado todo porque fue una sentencia en el más alto nivel y dijo de manera inequívoca el Tribunal Constitucional tres cosas. Uno, estos bonos existen porque había que decir, bueno, ya dejaron de existir y la inflación se los comió. No, los bonos existen, dos, constituyen una responsabilidad inmanente del Estado peruano, y tres, tienen que ser pagados de acuerdo con la teoría valorista que es básicamente reconocer el valor intrínseco de los bonos y el costo de oportunidad que significa el noveno Estado. Claro, el valor intrínseco de los bonos es que el bono representa un bien. Claro. Ese bono representa una cosa. Entonces, no es el valor del papel sino lo de la cosa el que tiene que determinar cuánto vale el bono. Porque ustedes se imaginarán los soles oro. Como por supuesto. Claro, pues, hace 40 años con dos hiperinflaciones, pero con la hiperinflación de Alan García, o sea, no vale nada. O sea, a soles, digamos, reales, no vale nada. Pero hay formas en las que los economistas logramos, digamos, corregir. Eso es un poco, mira, es como tener un vaso con whisky. Claro. Si tú lo dejas allí en el tiempo, el whisky se va evaporando, ¿no es cierto? Ese es el efecto de la inflación, del paso del tiempo. Entonces, dice, bueno, yo te voy a devolver tu vaso de whisky, pero lo tengo que llenar. Además, hay una cosa que es interesante. La tierra no se deprecia. La tierra sigue siendo la tierra. Eso es lo magnífico. Por eso, cuando se invierte en inmuebles, es una buena inversión, porque la depreciación no existe, o un edificio sí, pero en la tierra, la tierra no tiene depreciación. Exacto. Entonces, porque la tierra sigue siendo la tierra. Siguiendo con esta línea de tiempo, el 2001, entonces, se da esta sentencia, victoria, mucha gente, incluso, fueron a visitar las tumbas de sus padres, a decirle, y me han contado llorando, se hizo justicia por fin. Pero, ¿qué pasó? Que no se hizo justicia, porque entre el 2001 y el 2013, los diferentes gobiernos, ¿no? De Toledo, García, Humala, se hicieron sordos, los sordos. No escuchaban nada. Aquí no pasa nada. Entonces, los bonistas acudieron nuevamente al Tribunal Constitucional y le dijeron, mira, o sea, ya no sé qué hacer. En ejecución de sentencia, dime. Exacto. Y ese fue el tribunal que presidía Urbiola. Exacto. Y ahí empezó el lío más grande del mundo. Agárrense, porque el doctor Anderson nos va a contar qué pasó. Claro. Allí, durante un año, de 2012 a 2013, se trabajó una resolución, un proyecto de resolución que reflejaba correctamente el espíritu y la letra de la sentencia, del año 2001 del Tribunal Constitucional. Es decir, desarrollaba toda una metodología para que el Estado pagara devolviéndole a los bonistas el valor intrínseco de sus bonos. Pero después sucedió que de repente, como pasa tanto en el Perú, se filtró que ya estaba a punto el Tribunal Constitucional de emitir una resolución de ejecución de sentencia en ese sentido. Eso no le gustó nada a las autoridades económicas de ese entonces, como al ministro Castilla. Lo que fue, le tocó la puerta, según tengo entendido, al presidente, y el presidente salió, y esto sí, no hay ninguna duda, porque salió en televisión prácticamente a amenazar a los jueces del Tribunal Constitucional, a decirle que no se atrevieran a tomar decisiones que pudieran realmente afectar. El miedo era que iban a quebrar al Estado. Que iban a quebrar al Estado, claro. Y entonces uno decía, pero a ver, porque si tú te expropes a Portugal, digamos, y tienes que pagarlo, Pero como te digo, el 80% de la de hoy ya había sido pagada, así que lo que queda es un cachito. Pero en términos de teoría valorista, digamos, es bastante plata. Claro, estamos hablando, mira, según los diferentes estudios que ha habido, incluyendo algunos del Congreso, etcétera, esto más o menos vale cerca de 5 mil millones de dólares. Claro. Entonces 5 mil millones de dólares suena un montón de dinero. Pero estamos hablando de una economía como la peruana que al año vende, produce, ¿no? Unos 200 mil millones de dólares. Es decir, hablando de un 2% y algo del PBI, ¿no? Y además la otra cosa que me explicaron, pues yo me reuní con los bonistas, me decían, nosotros no queremos que nos paguen de golpe. Por supuesto que no. Podemos pedir que en un plazo de 10 años nos cancelen todos los bonos. Que es como se han resuelto todos estos problemas en diferentes partes del mundo. Así es. Los estados soberanos emiten un bono soberano como los que el Perú emite todos los años, todos los años emite como 5 mil millones de dólares, todos los años, sin ningún problema, va y se endeuda, ¿no? Entonces, ¿qué mito? Otro igual, que a 30 años, a 50 años, podría ser incluso un centenario, mira, ya que tenemos tan buen crédito, a 100 años. y el impacto fiscal va a ser mínimo. Pero lo interesante aquí es que se genera toda esta imagen de que, uy, esto va a quebrar el Estado sin ningún estudio, ninguno. Es simplemente meter miedo. Y bueno, meter miedo por un lado y hacer uso del bullying político, porque de inmediato el presidente, a través de su asesor jurídico, ¿no? visitan al Tribunal Constitucional, al señor Urbiola, y de una manera milagrosa, en el espacio de 24 horas, aparece una resolución distinta a la que se había trabajado durante un año. Y esta resolución distinta está hecha a la medida del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Y qué dice esa resolución? Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuenten qué dice esa resolución. Al regreso. Continuamos, eso es a pensar más con Rosa María Palacios. Recuerden, tenemos nuestro canal en YouTube, Sodomco. Bueno, este es un novelón, ¿ah? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Acá nos siguen en Twitter. ¿Qué pasó después? Bueno. ¿Qué pasó después? Muy bien. Entonces llegamos a este año, no, perdón. 2013. Llegamos al 2013 donde sale esta fórmula que en realidad es un disparate, ustedes se oponen. Con toda razón. Y nadie cobra sus bonos. Exacto. Nadie cobra sus bonos a través de dos decretos supremos el 17 y el 19 de enero del 2014. El MEF dice, bueno, aquí tengo mi mecanismo de pago y aquí tengo mi fórmula de pago. Entonces cualquier observador miraba el mecanismo de pago y decía, pero este mecanismo de pago está lleno de inconstitucionalidades por todas partes. Es una locura. Para que me entiendan los oyentes, le decían básicamente, a ver, ¿usted tiene bonos? ¿Sí? Muy bien. ¿Tiene un juicio con el Estado peruano? Si uno decía que sí, le decía, uno puede abandonar un derecho. Primero me abandono el juicio. Después decían, dame tus bonos. Físicamente. Físicamente. Que es todo lo que tienes. Que es todo lo que tienes para aprobar. Y nosotros, decía el MEF, vamos a, durante los próximos dos años, tenemos hasta cinco años, vamos a ver que efectivamente esos bonos sean verídicos. Ah, ya me muero cinco años en verificar que sean verídicos. Exacto. Ya, muy bien. Y después de eso tengo todo un sistema de prelación. ¿De prelación? ¿A quién le voy a pagar primero? Primero le voy a pagar a los que estén vivos, que ya casi no hay ninguno. Claro. Luego le pagaré a los señores, a los hijos, directo, de 60 años, y esto, qué sé yo, todo. Hasta ahí, muy claro, inconstitucional, pero ¿de ahí cuánto te iban a pagar? Este, más ese, la fórmula. Entonces, cuando uno veía la fórmula, mira, yo me he pasado varios años haciendo cálculos de lo que se llama la paridad del poder de compra, ¿no? Y es una fórmula bien conocida, la puedes encontrar en internet. La primera vez que vi la fórmula, el ojo se me puso cuadrado, porque dije, esto está mal. De inmediato la reconocí, digo, aquí hay un término que le sobra, esto no tiene sentido, porque esto te va a dar cero, ¿no? Pero claro, eso era yo, esos son otros expertos, ¿no? Otros economistas. Mirando la fórmula, ¿no? Pero no había forma de ratificar esto hasta que el propio MEF aplicara su fórmula, ¿no? Ya. Mira, en febrero de este año, o sea, tres años después, ¿sí? El MEF, este, saca un decreto supremo donde básicamente corrige el aspecto más grosero de su fórmula, porque cuando uno... O sea, si su fórmula siempre da cero, es una grosería. Claro, es que tenía un error gigante que hacía que el precio, cuando uno desarrollaba la fórmula te da precio igual a precio cuadrado, una locura, ¿no? Pero bueno, más o menos como que la arregló, ¿verdad? Y ahora la aplica. Entonces, esta semana pasada, por primera vez, el MEF ha dado a conocer su valoración de un bono. De un bono presente. De una familia que pasó por todo el vía cruce de ese proceso medio loco que pusieron en marcha. O sea, solo una familia lo ha hecho hasta ahora. En el día, unas cuantas familias, deben ser tres, cinco familias, ¿no? Muy bien. Hicieron todo que les verifique su bono, todo, todo. Muy bien. ¿Cuánto le van a pagar? Ok, a la familia Bazán, que les propiaron 231 hectáreas, ¿no? El MEF ha determinado que sus bonos tienen el gran valor de 2.522 soles. ¿Qué? 2.522. Eso significa más o menos 10.6 soles por hectárea. Por hectárea. O sea, 0.01 céntimo por metro cuadrado. O sea, cero. ¿No? 2.500 soles no es lo que se han gastado en 7 años, pero ni en pasajes. Pero imagínate, estamos hablando supuestamente de algo que fue expropiado hace 40 años y que debería por lo menos haber acumulado pues los intereses. Si tú, un sol, ¿ya? O sea, un dólar. ¿Cuánto valen esas 231 hectáreas hoy? No sé en qué valle están, pero ¿cuánto valdrán? Fácilmente valen 3 millones de dólares. Ya, y les van a dar 2.500 soles. 2.520 soles. Si se lo dan, ah no, pero que todavía no, le han dicho solamente cuánto vale. Ahora, para que le paguen, todavía falta, el Estado se reserva hasta el año 2021 y si las condiciones fiscales, si las condiciones fiscales en ese momento son las adecuadas, recién, te van a dar 2.500 soles. exacto. O sea, te robaron, te robaron mal. Y te volvieron a robar. Y te volvieron a robar. Y te volvieron a robar. O sea, se metió un ladrón a tu casa, te robó, y después te dijo, devuélveme ya y voy, y te volvió a robar. Mira, tanto es así de ladrón, hablamos de ladrones. Para que me devuelvan lo que me has robado. Claro. Pero nosotros hablamos de ladrón y de repente alguien dice, bueno, pues usted está siendo muy liberal. Muy dramático. Con el uso de la palabra, ¿no? Pero miren, esa resolución desde 2013 comprobadamente ha sido fraudulenta. Tiene 35 páginas que cualquier persona puede ir a visitar, ¿no? Este, paga sus tres soles, creo. La resolución del Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal Constitucional tiene 35 páginas que han sido alteradas con el líquido corrector. Exacto. ¿No? Eso, si eso no es fraude, este, aquí no sé, no sé qué cosa es. Y segundo, estas resoluciones, este, directoriales del MEF, donde se dan la valorización, porque acaba de salir una segunda que me han enviado por 700 soles. 700, o generoso el Estado. 700 soles, ¿no? 50 hectáreas, ¿no? O sea, mira, para que se hagan una idea, ¿ya? Al de la puerta del Congreso le dan una canasta navideña de 1.500 soles, y al dueño de 40 hectáreas, de 50 hectáreas, le dan 700 soles. Y todavía no se lo dan, se lo darán. Se lo darán algún día. Algún día. ¿No? ¿Quién firma es el señor Pedro Valentín Coveñas? Conocido, porque lo acaban de meter preso, tengo entendido. Exacto. O está fugado, ya no sé. Por el tema de Odebrecht. Exactamente. Y hasta hace poco era director de presupuesto público del MES, o sea, miren, no estamos siendo liberales con el uso de la palabra. Realmente aquí esto es, no sé, una telenovela, como dices tú, pero yo creo que es más que nada una historia de horror que no tiene tanto que ver con el pasado, fíjate, porque claro, también hablamos mucho del pasado, pero yo creo que es un tema de futuro, porque nosotros nos preciamos, estamos hablando, el presidente Pedro Pablo Cuchini que ha dicho que quiere que el Perú sea un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Con esta deuda no puede. No puede, porque para comenzar, para ser país miembro de la Odebrecht tiene que haber un respeto irrestricto a la libertad privada, a la propiedad privada, perdón, al Estado de Derecho, y aquí pues no hay respeto por uno ni por el otro. O sea, los bonitos de la reforma se presentan ante la Odebrecht y le cuentan cómo es en el Perú, y lo que le están diciendo es, oye, no traigas tus inversiones en el Perú, porque en el Perú te roban y no te pagan lo que te roban, porque una expropiación es un robo del Estado si es que no hay un justiprecio. O sea, yo te puedo quitar tu propiedad y no pagarte el justiprecio, porque eso es un robo. Y en realidad, fíjate, las personas que nos están escuchando deberían pensar de esta forma. Imagínate que el Estado mañana decías hacer una carretera y pasa por tu casa. Bueno, eso fue lo que pasó con Vía Parque Arrima. Claro, pasa por tu casa y te dice, bueno, te voy a expropiar tu casa. Bueno, pero... Tiene derecho, tiene derecho el Estado. Más grave fue lo de Vía Parque Arrima, porque Castañeda Aloso dejó firmado un contrato que le da Villarán donde acuerda con el concesionario que tu casa vale 5.000 soles. Imagínate. Sin expropiación, ¿ah? Sin expropiación. Por mutuo acuerdo. Entonces, obviamente, yo me acuerdo que tuve una emisión de radio en el RIMAC donde todo el mundo pegaba de gritos y con toda razón porque ni siquiera el alcalde distrital había sido informado. Y a la gente le iban a informar de que su casa donde había vivido 30 años valió 5.000. 5.000. cuando se renegoció el contrato las casas pasaron a valer 50.000 soles entonces la gente ya dijo, bueno, si la carretera va a pasar por acá, si me voy, pues no tengo problema. Es más, los que no estaban incluidos en el proyecto también querían estar incluidos porque te estaban dando 50.000 soles para comprar algo mejor. Pero, ahí se hacen las cosas pensando. Lo que pasa es que en los 60 la gente, ustedes dirían, pero ¿por qué no se opusieron? Pues no podías oponerte. Todo el país creía que la reforma agraria era la salvación de la patria. ¿No es cierto? Que no había forma de oponerte ni política ni mediáticamente. El comercio, que después fue expropiado, lanzaba editoriales a favor de la reforma agraria y atacando a todos los propietarios agricultores, diéndoles que eran todos unos ociosos, que el pueblo trabajaba por ellos. Lo terrible de todo eso fue que el Perú pasó de ser un país exportador de papa, de arroz, de todo lo que tú quieras, a ser un importador neto de todo. De todo. O sea, de todo. Porque claro, ya no había quien invirtiera con capital. No había capital en la tierra. Entonces, si tú pones capital, no hay forma de producir. Si lo hace una cooperativa sin capital, ¿qué cosa va a producir? Pobreza. Pobreza. Sin capital y sin asistencia técnica. Ninguna de las dos de las de el Estado. Ni capital ni asistencia técnica. Obviamente, el Estado gastó millones en proyectos después como agrobancos y cosas por el estilo también, ¿no? El Banco Agrario y todo lo demás. Se perdió la plata, pero... Es que somos así ya. Por el desagüe, se fue la plata. ¿Qué forma de perder dinero y no de poder conocer a lo que se debe? Lo más alucinante de todo es que la mayor parte de Hacienda se parcelaron y volvieron a ser unidades de propiedad privada, que era lo que no se quería, que se quería que fuera todo cooperativa, y otras más grandes, digamos, se convirtieron en sociedades anónimas y finalmente fueron vendidas a nuevos propietarios. Tú vas al norte del Perú y tienes grandes fundos donde se resolvió el problema vía mercado y otros donde se siguen agarrando a balazos. ¿No es cierto? Que son propiedades de antiguos bonistas que hasta el día de hoy no resuelven sus problemas de propiedad. Esa es la historia. Tenemos que ir a una pausa y vamos a preguntarle acá al doctor Anderson qué esperan que suceda en los próximos días y semanas y qué van a hacer los bonitas frente a una oferta de 700 soles por 50 hectáreas. Volvemos. Continuamos amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. El ciudadano tenía el mismo problema que yo estábamos comentando porque no tenía su maestría registrada en su NEDO. Entonces nunca faltó el tontonazo, porque nunca falta el tontonazo que le dijo que no tenía maestría. Esa es la realidad del papel y lo terrible es que este señor era un pseudo liberal que cree en el papel que es una cosa rarísima hacer liberar y creer en el papel es una cosa que era Juan José Garrido que fue exdirector de Perú 21 que se dedicó seis días a insultarlo y me lo ha contado la historia del señor Anderson porque el señor Garrido quería hacer un negocio con CEPLAN que no le salió y el señor Anderson fue el que se opuso al negocio porque le dijo oye, este negocio no es bueno para el Estado, punto. Después pasó a ser director del periódico y se dedicó seis días seguidos a insultarlo porque no tenía título. No lo tenía registrado en el Perú. Yo tengo maestría en la Universidad de Texas y ahora sí ya está registrado. Me tuve que ir a Londres hasta Coventry después de treinta años en la apostilla en la haya yo tengo que hacer lo mismo yo tengo que hacer lo mismo gracias a la SUNED pero claro, ya está el señor estará feliz está sin trabajo pero estará feliz en una radio pastoral la verdad que yo siempre he pensado que hay una justicia divina las cosas son así así que tarda, pero llega tarda, pero llega tú no puedes acusar a alguien de que no tiene título porque sí lo tiene lo que no lo tiene no ha hecho el trámite de registro en el Perú no se puede ser tan tonto y en el caso de su doctorado hay otro tema porque tienes todos los PhD candidates ¿qué quiere decir eso? han hecho todos los cursos pero no la disertación exactamente lo que pasó a mí y así se llama afuera todos los cursos pero la disertación así se dice ah, pero aquí uff, no sabes uff, no sabes es que realmente la gente que más objeciones pone es como los abogados no está habilitado yo como menos puedo decir fíjate que la vida me ha dado a mí la oportunidad de ser comentarista de cuatro premios nobles de economía a lo largo de mi carrera qué suerte no es fácil para alguien que no tiene título es muy gracioso porque es como cuando en el Perú dicen ese abogado no está habilitado estar habilitado parece estar inhabilitado no has hecho algo malo no, es no pagar la cuota de 12 soles que tienes que pagar al mes en el colegio de abogados y estás agritado inmediatamente entonces hay que tener mucho cuidado con las tonterías que se repiten en medios pero en fin así son los medios que podemos hacer así somos parte de ellos bueno yo le había preguntado qué piensan hacer en estos tres minutos finales los bonistas ante esta situación lo primero que estamos tratando de hacer es justamente que la gente entienda que este no es un problema de la historia del Perú solamente es un problema de la actualidad y del futuro del Perú porque si como país aspiramos a ser un país mejor ¿no es cierto? bueno, no vamos a hacerlo teniendo esta deuda impaga que es una herida abierta en la institucionalidad del país segundo estamos tratando de que la gente entienda la magnitud del robo porque claro cuando doy esa cifra y esto ya son oficiales ya no es especulación de lo bonista no son jefes no son quejas cualquiera no, aquí hay un documento de resolución directorial del Ministerio de Economía y Finanza que dice claramente que estos bonos ¿no? valen exactamente eso en el caso de la familia Bazán 0.01 céntimo por metro cuadrado ¿no? dígame si eso tiene algún sentido la mayoría no va a cobrar nada nadie va a cobrar eso nadie va a cobrar eso hasta que no se les reconozca el valor que tiene por supuesto y aquí el presidente Pedro Pablo Kuchinsky la verdad que está en deuda porque él durante campaña una y otra vez dijo que iba a reconocer sí, por supuesto pero claro una vez en el poder como que le da amnesia no sé se olvida muy fácilmente de esto pero mira le va a morder finalmente donde más le va a doler porque nosotros no vamos a quedar con la mano cruzada las expropiaciones que se han pagado en el Perú porque se han pagado muy bien siempre han tenido una presión externa o sea International Petroleum Company que fue el símbolo de la dictadura militar ¿no es cierto? la bripariña hemos recuperado la soberanía nacional le contaron a todo el Perú lo que no le contaron a todo el Perú es que pagaron hasta el último centavo porque si no pagaban el Perú se convertía en un paria para el crédito internacional y tenían que pagar lo mismo pasó con Belco Belco fue expropiada estamos en la misma zona Belco fue expropiada por Alan García en un acto así enloquecido ¿qué pasó con Belco? cuando se quiso vender Petromar ¿no es cierto? se tuvo que pagar íntegramente la expropiación ¿a quién? a la aseguradora que en esa época era AIG y que era que yo no AIG tuvo que pagar el seguro contra expropiaciones porque las empresas que vienen de fuera vienen con seguros para expropiaciones porque saben que acaso son unos salvajes entonces que no respetan la propiedad privada o con algún tipo de protección digamos un marco como el tratado de libre comer exactamente entonces ya cobró su expropiación y en el momento en que el Estado peruano quería hacer una licitación internacional para la venta de esto el destino el producto de la venta se destinó a pagar justamente a la compañía de seguros que había pagado la expropiación entonces cuando está involucrado un tercero extranjero y hay un tratado detrás el Perú tiene que pagar y paga y es el caso exactamente y paga y paga siempre pero cuando es un pobre peruanito que no tiene ningún tratado sino la constitución que debería bastar y sobrar por un peruano el Estado no le paga nada nada ¿no? entonces la verdad es que es bien doloroso estamos hablando de gente que tiene 40 años esperando ¿no? a los fanavistas ya les pagaron mal que bien no debían haberles pagado pero en fin yo siempre dije que esa era una contribución era un tributo y los tributos no se devuelven pero en fin pero les pagaron a otras personas les han pagado están esperando por supuesto muchas masas porque las acreencias del Estado peruano en manos de humildes personas no tienen límite y lo peor de todo Rosa María es que esta deuda ¿no? tú sabes que no existen los registros de deuda pública del Perú ah, ni siquiera tienen registrada ni siquiera tienen registrada en ninguna parte yo lo he buscado en el MEP le he buscado en el BCR de Agricultura de Agricultura en el Ministerio de Agricultura hay una cosa bien extraña hay 143 órdenes de pago o sea de juicio que fueron ganados por bonistas ¿no? que están ahí dormidos porque el Estado pues digamos que a ti te deben no sé 500.000 soles entonces el Estado te paga 2.000 soles cada año te va a demorar 250 años de pagarte más o menos como que está pagando más o menos exactamente lo cual es bien abusivo ojalá que resuelvan este problema y como dicen los bonistas y me lo han dicho claramente nosotros no queremos que nos paguen todo un día pero que queremos que reconozcan el valor de nuestra propiedad y que nos den un plazo de 10 años lo que sea necesario ir cobrando año a año es un tema de justicia así es efectivamente hay una empresa un fondo de inversión eso es interesante porque ese fondo de inversión si es extranjero y si puede contar con una mejor protección internacional que ha comprado el 20% de los bonos que estaban en el mercado y obviamente va a ser presión bueno está siendo presión hay todo un un juicio internacional y lo que está reclamando son 1.600 millones de dólares así que no es una bicoca así es de los 5.000 que se están reclamando y el Estado no lo va a perder porque fíjate defender por ejemplo lo indefendible como esa resolución del 2013 que está llena llena de garabato de 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 etcétera aquí puede ser que el propio Rubio le ha dicho no pero esa cosa se estila de aquí en el Perú ah se estila de Perú bueno vamos a ver que lo presente en una corte internacional claro a ver qué caso le van a hacer probablemente ahí si el Perú tenga que pagar a esos fondistas a ese fondo de inversión y si paga ese fondo de inversión sería el colmo que no le pagan los peruanos exactamente lo mismo por supuesto es ridículo así que paciencia y buen humor hay una vieja lección para todos en el Perú que viene desde los árboles de la independencia cuando el Estado te debe algo tú guarda el papelito y lo vas a cobrar algún día la famosa primera deuda del Perú cuál crees que fue la independencia exactamente y eso se llamó los bonos que luego se fueron los consignatarios de los bonos de la deuda de la independencia que además según Basadre generaron un tráfico porque efectivamente hubo un montón de bonos falsos y toda la ganancia del guano se va a pagar justamente a los deudores de la deuda de la independencia porque la gente efectivamente para la independencia donó todo o sea pasaban se llevaban tu platería tus joyas tu no sé qué tu comida tus gallinas y te daban un vale y se iba pasaba el ejército y se iba y te dejaban un vale tú guardabas tus papelitos 30 años después en el boom del guano sacaste tus papelitos y el Estado le tuvo que pagar a los consignatarios de la deuda todo lo que les día y les pagó bueno aquí ha habido muchas épocas de buena de bonanza ¿no? hasta hace tiempo la bonanza servía para pagar las deudas anteriores pero ahora no se ha pagado nada así es muy bien espero que hayan entendido esta historia de amor y patriotismo este que es un dramón y podría ser una novela larga sobre ella algún día haremos una película exactamente pero que algún día tiene que pagarse ¿no? la película no puede terminar con esas letitas negras de hasta ahora esperan que se les pague ¿no? lamentablemente con el nombre de las víctimas con el nombre de las víctimas ¿no? eso es algo que tiene que quedar este saldado en este gobierno que se reclama pues este respetuoso a la propiedad privada exacto bueno gracias al señor Anderson a Carlos Anderson por estar con nosotros nos despedimos y conmigo será hasta mañana hasta mañana mañana es miércoles ya es media semana nos vemos y el viernes es el sorteo ya sé cálmense volvemos mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco esta la Sociedad Dominica